pesos con 99, harina de trigo Morixe 4 ceros por un kilogramo 144,99 y además 15% de descuento en aceites, papeles, caldos y sopas Vigencia 25 de abril hasta otra esto que los precios de referencia son finales, no cumpleable con otras ofertas App Week en Despegar, ¿sabías que si bajas la app de Despegar en tu celular, también bajan los precios para tus próximas vacaciones? Compra en el App Week de Despegar con descuentos exclusivos, activa las notificaciones y entérate primero las mejores ofertas Recordá que la App Week está en Despegar Vivir viajando Medife está con vos, por eso te da los planes médicos que más te convienen con los profesionales más destacados y las clínicas y sanatorios más importantes del país Todo para que siempre tengas la tranquilidad de saber que estamos con vos Asociate, medife.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Bueno, acá estamos amigos, estamos en camarín, estamos a punto de salir ¿Cómo está ahí Harry, Sophie? La gente de ahí está preparada, ¿está lista? Excelente, sí, 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 la gente está toda, o sea, están todos sentados, están volviendo, se recién charlando A ver, pará, pará, pará que les pregunto Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Usted está listo? Su nombre Ricardo ¿Cómo le va bien? Jorge también Jorge, Jorge está preparado para una charla, una charla mano a mano con la gente, con nosotros, con todo lo que están viendo Me encantó Hace mucho, nunca los vi a los tres juntos ¿En serio? Sí, de hecho, bueno, los vi en el escenario Sí, sí, pero digo, en esta situación no Bueno, vamos a... Creía que se llevaban para el orto, pero... No, por suerte lo llevamos bien Diego, ¿usted está preparado, está listo? Estoy listo ¿Qué me dijo recién? Que preguntame lo que quieran y te me acuerde Excelente, que no es poca Excelente, y vos, Catrín, ¿puedes parar de comer? Yo entiendo que ya nos conocemos Yo soy el que come de la banda Soy el más tano Bueno, muy bien, amigos, vengan entonces, porque llegó el momento entonces de presentarles a los divididos acá en el Teatro de Flores Primera vez en Perro de la Calle, los tres juntos Ahí está Ahí están, los tenés Me gusta, lo vamos a recibir un aplauso, ¿no? Porque están todos ahí paradas Todavía, ¿no? Todavía no, sí o no Sí o no Sí o no Yo creo que es inminente Sí Ahí va, ahí vienen, ahí están Ahí saludan, ahí está Está con el café Diego, sin problema, sin problema Ahí va Bien, mientras nos acomodamos Ahí está, saludando Saludando ahí a Manuel, bien Bueno, ahí vaya sentándose, Catrín, acá, acá, Diego, ahí está ¿Tienes alguna ubicación? No, ninguna ubicación preferencial, la que ustedes quieran Ah, la que sientan Lo que sientan, claro ¿Dónde estén cómodos? Ustedes están acostumbrados a ubicarse ahí los tres como tengan ganas Con la mochila, viene Ricardo Bueno, una vez que no estás atrás, Catrín, aprovechá que no estás ahí No, por favor, ¿vamos con esto? Vamos con eso, vamos con eso Ahí va Bien, mientras nos acomodamos Me gusta que estén ahí con la gente Cada uno tiene una historia guardada Que vamos a ir revelando Los que podamos Y la de ustedes también, por supuesto Bueno, a ver si se escucha bien Ahí va Tanto perfecto Bueno Bueno, arrancamos entonces Mirá, mirá esta charla todos juntos Lo primero, agradecerles Gracias por recibirnos acá en la casa de ustedes Agradecer nosotros que vinieron acá Muchas gracias Bien, gracias de verdad Y bueno, estamos muy contentos de empezar a charlar Sí, ahí un poquito más atrás Sí, ahí perfecto, así los veo Bueno, estamos contentos de estar acá De compartir las historias Un momento de la banda también Bien importante Con este tema que salió El video lo vamos a ver ahora Hace mucho nos hacían un video, ¿no? 20, 22 años ¿En serio? Sí ¿Y por qué tanto y por qué ahora? Qué sé yo Qué sé yo, ¿no? No sabés Ahora porque sí Se dio así Se dio así Y dije, hay un video Bueno, vamos Escuchame Después de Y además con el mismo director Con el que hicimos Pepe Luis Claro Y cajita musical El director es Nahuel Lerenas Escuchame, pero el llamado fue Terminó Pepe Luis Che, el próximo video te llamamos Dale Pasaron 22 años Y nos llamaste y le dijiste Por suerte Vamos a hacer otro video Tenía el teléfono Por suerte Él no lo cambió por eso Estaba esperando Porque vos lo dijiste Y él dijo No sacaron Ricardo llama a personas Que no ve hace 35 años Y dice, tengo el teléfono Pero... Y le contestan Eso me gusta Una cosa de loco Bueno, Diego ¿En qué momento encuentran La banda? A ver de lo que te acordás Como decís que vos Están en un gran momento Pero ¿Cómo lo vivieron ustedes? Me encanta estar acá Porque vos sabés que este lugar Es rarísimo esto Porque, claro Nunca estuvimos en otro lado La disposición es muy rara Pero está muy bien Hay una placa ahí Que nos dieron Cuando tocamos 100 veces Y vamos por las 170 No sé, ahí estábamos comentando Así que este lugar Es así como una casa nuestra Es casi una sala de ensayo, ¿no? Es una sala de ensayo Tal cual Y nunca ha venido Una a esta hora ¿Cómo lo? ¿Tan temprano? No tanto No, no tanto Pero casi Casi ¿10 de la mañana, sí? No, 12 A la una de la tarde A la una de la tarde, sí Para preparar todo Bien, bien, bien Ahí atrás Tenemos colchones también Está todo Y dormimos la siesta Después Algunos piensan que es nuestro Dicen Usted, ¿no? El teatro divino Para mí ya se los deberían dar De manera honorífica Ya va a llegar Ya va a llegar Ya tiene la placa El llavero El llavero Tomá El tuyo Ya tiene la placa Bueno Van a hacer un Vélez También Y el último Ahí hay algo muy lindo Que es el último Vélez También fue ¿Cuánto hace el último Vélez? Todo hace mucho Todo hace mucho Bien El último Vélez fue en el 93 94 Ahora no recuerdo Hola 94 94, ¿no? 29 años Así que 29 años 29 años, claro Vos estabas Vos estabas ¿Y vos estabas dónde? También Yo estaba de público Estaba, pero estaba abajo Estaba abajo Estaba en la prueba de sonido Abajo y estaba en la prueba de sonido En la prueba de sonido Con tu hermano Casi un elfo Un elfo total, sí Legolas En la prueba de sonido En la prueba de sonido De aquel show ¿Y carajos sale ese material? ¿Por qué tienen esas cosas? Increíble ¿Por qué hay un video tuyo? El mismo que tiene los teléfonos Tenía una cámara Que la llevamos a todos lados Perdón Cuando fuimos Una vez a tocar a Misión No sé qué Nos llevaron del otro lado Y compramos una Panasonic De esas que había Ah, VHS Con un, claro Un video cassette gigante Y andaba Todo el tiempo Por eso hay muchas Grabaciones de ese tipo Que yo no estoy Porque era del cámara Está filmando, claro Mirá Y ahí este Sí, casi ninguna está La verdad Sí, sí De todo lo que hay Grabamos Cameraman Cameraman ¿No es que se conserve eso? ¿Por eso entre mudanzas Cajas, cosas Qué sé yo Andar a revisar Apareció un día Que buscábamos cosas Y empezó Vélez ¿Estoy bien de ruido esto? ¿Va a hacer ruido? Está muy bien No, está impecable Apareció de la nada Uy, Vélez No sé Estoy yo Estábamos en la sala Y mi hermano Estoy con mi hermano ahí Fuimos a la prueba La noche anterior O la anterior No me acuerdo si era Dos días después Porque él era amigo De mi viejo De mi tío Y nosotros Mega fans No sé cómo habrá salido Mi tío habrá dicho Che, vamos Me dijo Ricardo De ir Si queríamos ir a la prueba Ya estábamos ahí Subido Y estaba ahí Mirando todo Hollywood El mejor Hollywood ¿Años? ¿Años de usted? Y yo tenía Once Doce Noventa y cuatro Tenía trece Ahora vamos a ver Esa parte Porque me parece increíble Y estábamos esperando ese momento Pero vamos a ir llegando De a poco Historias que fuimos agarrando Que ahora vamos a hacerle a los oyentes La de Manuel De la camioneta Te dio cosas El chocolate a tu hijo Que comió chocolate Por primera vez La escuchó en el auto Te cagó la vida La escuchó Tuve que hacer memoria Hasta que llegué al momento Me acuerdo De haber estacionado En la puerta En Carranzán Sí, claro Sí, Carranzán Nuestras voces Se escuchan bajas ¿No? Mi mamá Inputable No, divina Y hacía falta una camioneta Y yo estaba Hola Y yo estaba con Con mi camioneta Y bueno Fuimos a buscar unos colchones No me acuerdo Unas cuantas cosas Sí, fuiste a buscar una casa Sí Y lo que me acuerdo Es que habían traído Todo lo que habían traído Para donar Hola, hola, hola Hola, este Este sí o no Hola, hola Estamos probando micrófonos Sí, una cosita Nada para Sí Está muy bajo Este se escucha abajo Está muy bajo Subí la ganancia Claro, estás acostumbrado Este Dale Hola, ahí va Ah, ahí va Sí, señor ¡Abringardo Moyo Con ustedes! Hola Ahí va Arrancamos de vuelta Bueno, ahora sí Arranquemos bien Dale Ahí va, dale Oh, que voz Entonces Es que estuve estudiando En el Icer Sí, claro Por supuesto Bueno, nada Y lo dejamos en custodia De tu madre Al pequeño Que tenía nada No me acuerdo cuánto tenía Pero Año No llegaba año y medio Claro Muy chiquitito Y no había probado chocolate Le dieron chocolate Te voy a matar Es como cuando los osos grillen Y prueban sangre humana ¿Viste? Sí Muy loco Por eso es que le gusta Y lo que me acuerdo Es que las donaciones Ustedes las habían traído Todas muy ordenadas O sea Y eran inundaciones de la plata O sea Salieron de Carranza 88 camiones Y Natalia había planchado Toda la ropa Que iban a donar Estaba toda planchada Doblada Dividida Qué raro Sí Dividida No, justamente Qué raro Bueno, vamos a hacer así Si les parece Ya que es una ocasión especial Y estamos Vamos a ordenar Un poquito la charla Y me gustaría Arrancar con esto Después vemos el video Después vemos las historias ¿Les parece? Esa es la gente Son los oyentes que están ahí Los tenemos de fondo A los oyentes que están ahí Me gusta la gente Ahí está Me gustaría ver Le quiero preguntar A los tres Así en orden ¿Cómo llegamos hasta acá? Digamos Cómo es Cómo se conocen Ricardo y Diego Después por supuesto Viene la parte de Catel Cómo se conocen Cómo empieza Cómo llegamos a este momento Después de tanto tiempo Porque ustedes se conocen Mucho antes de Divididos Antes de Sumo, ¿no? Sí Antes de Sumo Exactamente ¿Cuándo escuchaste vos Hablar de él o él de vos? Bueno, yo fui a ver El trío que tenía Diego En ese momento Que se llamaba Salmos Una banda de integrantes De caseros Hurlingham Y El señor baterista El baterista No sé dónde vive Rubén Argañarás ¿Era? Rubén Argañarás Sí, señor Tuvo otros El grupo tuvo Hubo otros Hubo otros Él Después fue parte El más importante De todos ¿Fue parte de los pasteles verdes O estoy equivocado? No Fue parte de los moros De los moros Ahí está Bien Un grupo De aquellos años Bueno, cuestión que Voy a Hurlingham Que era como mi paseo Salir Cruzar la frontera Salir de Palomar Y la única era un montón Con mi FIA 600 Y Tocaban en una discoteca El trío Salmos Entonces de ahí Tenía Noción de que existía el grupo Y que existía Diego Sí Se va El baterista Y el bajista Que tocaban Conmigo Y con mi hermano Con mi hermano Y conmigo Y mi hermano me dice Tengo un bajista Y apareció Diego Año 78 ¡Wow! Muy chiquito A long time ago Sí Y chiquito Pero pará Apareció Diego Apareció Diego ¿Cómo apareció Diego? Y Diego te cuenta Dónde estaba Ricardo Claro Porque me llama el hermano Por teléfono A decir Che venite Que necesitamos armar De nuevo el grupo Estamos ensayando En el sótano de Palomar Bueno Te espero en la estación Cuatro de la tarde Vamos Yo ya los conocía Porque los había visto Tocar en el cine Helios Bien Un par de conciertos Solos Y con el reloj Me acuerdo perfectamente Volaban las butacas Y cuando llego al sótano Había un baterista Tocando la batería ¿Quién era? Evo Ah Pero chavos Cameraban Es guitarrista Es baterista Maneja la chata Pará Porque estamos rearmando El grupo Y no tenían batero Entonces Tenían una batería De ellos dos Y entonces Mientras esperábamos Un baterista O un baterista No llegaba Él tocaba la batería Total Había un guitarrista Como había un guitarrista Tu hermano Claro Estaba tu hermano No iba a tocar la viola Viste Porque yo lo había escuchado Tocando la guitarra Y hasta que no apareció Un baterista No tocó la guitarra Claro Ahí empezó el tema De dónde está el baterista Que después vamos a ver Cómo continuó A lo largo de los años Es una larga historia Excelente ¿Y cómo tocaba la batería? Bien Más o menos Bien Ahí Bien No había otro No había Excelente Eras el mejor baterista De la sala Exacto Y aparte me sabía los temas Era el mejor De todo lo que había ahí Más no podía pedir Inmejorable Y entonces se vieron Y Hola Diego Ricardo Omar Y ahí Ahí arrancó Y ahí lo conocí Y de ahí Personalmente ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Pero no se separaron más Y después de ahí Pasaron 50 años No sé 45 años Espectacular 78 Exacto ¿Cómo se explica? Porque más allá De la amistad personal O del vínculo emocional Que pueda surgir Con el tiempo Entre dos personas Hay algo que es La química musical Que yo supongo Que se ve de antes Incluso Porque Porque sin eso No llegás A prolongar La relación en el tiempo Es la razón ¿Y cómo se explica eso? Porque a vos Te cae un músico nuevo O sea ¿Pueden pegar onda o no? Exacto Como las personas Como cualquier persona Que te pones a charlar Y de pronto decís Está todo bien Igual es lindo pensar En esos dos pibitos Que se conocieron Que vos no tenés La menor idea Que van a vivir de esto Que van a seguir juntos Todo lo que se va a lograr O sea Simplemente estás viendo El momento de hola ¿Qué tal? La que nos esperaba Claro Exacto Pero es muy lindo eso Porque vos no sabés Esto va a funcionar Este flaco Que acabo de conocer Me va a acompañar El resto de mi vida Y los dos Se van a acompañar Son testigos de la vida Del otro Pero en ese momento No lo sabés Me parece genial Sí Por suerte No lo sabés Porque si Alguien te muestra El futuro Salís corriendo Son muchas cosas Si va Ricardo del futuro A hablar ahí A esos dos pibitos Y le dice Sí Dejás que haga O cambias algo No, no, no cambia nada Porque cada cosa Tuvo su razón Y eso está buenísimo Lo que pasa es que Cada cosa En cuotas Es distinto A que te digan Te va a pasar todo esto Toma el efectivo Claro Es una bolsa que no puede llevar Es una bolsa enorme Que no puede llevar A ningún lado Entonces es mejor vivirla Día por día Año 78 Luca Prudan Está en Inglaterra Está con sus temas Sus excesos Todavía no sabía Nadie de la existencia Ustedes hacen su historia Acá empezando Con tu hermano Claro Consiguieron baterista Conseguimos bateristas Bateristas Nadie duraba Y pasaron Pasaron un montón Pasaron muchos En ese momento Pasaron muchos ¿Te puedo explicar La cantidad de bateristas Estilos? Nadie vio la película Spinal Tap Sí Por supuesto Harry Cabecera No, pero evidentemente Era una cosa de la época La película tiene un gag Que los bateristas Uno explota Otro Sí, sí Que no se conseguía Sigue siendo gag Los bateristas Son una raza muy rara No, pero más allá raro Evidentemente había una cosa Con que un baterista Persista Y tenerlo Porque ellos Mame está lleno Un poco de eso De Spinal Tap Sí, sí Igual es una situación mundial ¿No? Es que nos pasó a nosotros Tuvieron un baterista Que dejó en el medio El show Bueno, una cosa mística Después vamos al momento Sí Un baterista Antes de que Diego Entraba a la banda Íbamos a tocar En el Luna Park En un festival Que había Que se llamaba Cinco horas de rock En el año 76 Obviamente No te voy a preguntar Cuánto duraba Al festival No te lo voy a preguntar Te dije Saca la cuenta Excelente Y El día anterior En el último ensayo Dice Había un solo de batería Entonces dice Si termina el solo de batería Y levanto los brazos Es porque no voy a tocar nunca más No ¿Qué? No ¿Pero por qué? No ¿Quién dijo eso? El baterista Y entonces Todos esperando Cuando terminaba el solo de batería Y el tipo levantó los brazos No 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 Redondos Es lo más En la mitad del show ¿Cómo se llamaba? No No El final El tema se llamaba Al final del camino Y tenía un solo de batería El final Perdón Valga la redundancia El tema se llamaba Al final del camino No No sabía que había sido Al final del camino Lo llamaba Para siempre Agregamos una perla A esta situación Me gusta como Como gag de Spinal Tap Es tremendo No lo dejaban a seis solos Tapaba el caso Para que no haga el sol Para que no renuncie No tocábamos el tema Directamente Bueno ¿Y renunció? Sí ¿Y dejó la música? Sí No No tuvo como un brote místico Lo que pasa es que en esa época La colimba era Lapidaria O sea El tipo que salía de la colimba No era el mismo tipo que entró Y él era un tipo muy sensible Y evidentemente Le pegó muy mal Todo lo que vivió ahí ¿Y no lo viste nunca más? Sí Sí Lo veía ¿Y ahora qué hace? No Ahora no sé Pero Lo vi durante mucho tiempo Porque claro Era Vivía a seis cuadras de mi casa Claro Pero piró No es que se fue Porque dijo No veo futuro No 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 sé Le pasó algo Con la batería Con la música Y se fue para otro lado Bien Bueno Avanzamos toda esa etapa Spinal Tap Llegamos a Llegamos a Viene Luca Prodan Se va a por Ya pasamos Como cinco grupos No 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 Porque tengo muchas cosas Tenemos que decir Tenemos que avanzar Dale Pará Si no nos detenemos Nos detenemos A mí me gusta el detalle Claro pero Es una historia larga Muy larga Son muchos años Muchísimos Bueno Cuestión que Pasan esta cantidad De grupos En el medio Donde Yo toqué con otras bandas Este Seguíamos tocando con Diego Y apareció alguien Este Rinaldo Raffanelli No alguien Y Juancito Rodríguez Que eran El bajo batería De Sui Generis Y armamos un grupo Entonces duró un tiempo ¿Cómo se llamaba? El grupo se llamó Primero Coral Y después se llamó Demo Con el que grabamos un disco Ellos venían de Sui Generis Ellos venían de Sui Generis Y de otra De Polifemo De la formación Bueno Era el bajo y batería Con David Bien Polifemo Bueno Termina todo eso Y un día Este Diego me dice Que apareció Un Tano Un marciano Un marciano Contalo vos No sé bien ahí Que O sea El Sótano este famoso Del Palomar Era un Un lugar De reuniones De encuentro De un montón De gente Muchos Obviamente Músicos Y después Había muchos Amigos Todos estos Amigos En común Era todo Un lugar De sociales De reuniones Y lo que Pasó Es que Cuando Empezaron A hacer Esos proyectos Ya más Serios Ya había Que Digamos Se generó Como una cierta Dispersión De no había Que molestar Mucho Porque estaban Ensayando Y coincidió Que justo Llega Luca A Hurlingham Y que Estaban Buscando Un Bajista Porque Ya estaba El problema El quilombo De Malvinas Y la madre De la baterista Que era Inglesa Llamaba 100 veces Por día Decirle Nena Raja De ahí Porque Cuando salió La flota Inglesa Para acá Claro La señora Esta inglesa Dijo Che A su hija Vámonos de acá Che Volvete Porque ahí Va a haber Quilombo Seguro Entonces Como Luca Sabía eso Y Timi También Alejandro Sokol Que tocaba El bajo Se iba a hacer cargo De la batería Entonces Iba a faltar Un bajista Entonces Yo me acerqué Y Luca Me dijo Ven para acá Y empecé A participar De los primeros Ensayos Antes Que se fuera Estefany Nuttal Con dos bajos Tocábamos Éramos dos bajistas Sokol Llegué a hacer Un show En un Bar En Olivos Con Alejandro También tocando El bajo Tocábamos los dos Él sabía los temas Y yo no lo sabía Los temas Estefany todavía La batería Y ustedes dos En el bajo Pero eso Por cosa de Luca Otra cosa de Luca Vengan Pero somos dos bajistas Luca ¿Cómo puede ser? Vengan los dos bajistas No pasa nada Buenísimo igual ¿Qué problema hay? Y yo Chabón era Iba para adelante Con todo Bueno vamos Entonces me acuerdo Que tenía un radio Grabador de esos Norelco Arriba del Ampeg Yo entre tema y tema Iba y escuchaba Un poquito la puntita Del otro tema Ah porque no lo sabía Las canciones No lo sabía No sabía las canciones Venía igual Pero no sé las canciones No importa Vos venía igual Todo era Esa es una linda Imagen Porque es parte De lo que se armó después Si vení Nunca No Eso sí Esto Vamos Y después Bueno Después Todo lo que ya sabemos La historia La más conocida Hubo En realidad Hubo como 3 o 4 formaciones De suma La movida de integrantes ¿Y vos lo llevaste a Ricardo? Y Ricardo vino una tarde ¿No? Vos viniste hace una tarde Me acuerdo de estar ahí En el living Fue así Me dijiste Lo voy a conocer Entonces te dije Yo te acompaño Entonces salí de mi trabajo ¿Pero qué sabías vos de Lucas? Nada Nada Que era alguien que había venido Escapando de Europa Claro De Inglaterra A la casa de un amigo Que vivía en Hurling Entonces Yo te acompaño Entonces salí de mi trabajo De zapatero Con la ropa de zapatero Con la ropa de zapatero Y me fui a acompañarlo a Diego A conocer a este personaje Y nada Vi a un tipo Que todavía tenía pelo Tenía como un rulo acá todavía Porque no se había No se había afeitado la cabeza Tenía cosas de ambos lados todavía Tenía Y nada Me pareció como alguien Un excéntrico Que por ahí estaba aburrido Y tenía ganas de divertirse En las pampas Y después me di cuenta que no Que era alguien que tenía En ese momento tenía como un prejuicio Sí, totalmente ¿Qué onda? Claro La imagen que yo veía Era de alguien Que estaba como Con un halo de humo Así alrededor ¿Viste? Mirá lo que me quedó De verlo la primera vez Y después al tiempo Me dice Diego Vamos a tocar en el Stutt Bar Un barcito que estaba ahí En Libertador Y fui a ver el Sumo Y me volaron la cabeza Ahí te diste cuenta Y dijiste esto Wow Dije esto Esto es distinto Completamente Es otra cosa Y era como Una revisión de toda la música Que había escuchado Con cosas que nunca había escuchado Entonces Nada Fue Dijiste quiero estar ahí Quiero estar ahí Con el tiempo Hubo dos grupos Sumo Y la Hurling a Reggae Band Entonces me invitan a tocar Y me pasó lo mismo que Diego Mirando la mano Al otro guitarrista Para ver que tono No conocías los temas No conocías los temas Entonces Ahí Diego ya conocía los temas Claro Él ya conocía los temas Yo no Entonces le miraba la mano Al otro guitarrista Y iba acompañando Así intuitivamente Que es una situación De una adrenalina hermosa Viste porque Año 82 Año 82 Casi 83 Porque uno de los show Fue La asunción De Alfonsín Octubre del 83 Diciembre del 83 Diciembre del 83 Bueno Línea de tiempo Catril ¿Dónde estaba en ese momento? Diciembre del 83 Estaba Jardín de Infantes Claro No Ni había empezado Sí Jardín de Infantes Jardín de Infantes Estabais para ir viendo Cómo llegamos Bien Ya podías encastrar Tipo cuadrados En cosas con forma cuadrada Estaba con Pimbo Pescador Más que con Sumo En ese momento Igual yo ahí De chiquito Ya sabía de la existencia De Sumo Por esta cuestión familiar Claro ¿A los 3 años? No, pero a los Yo recuerdo Creo haber esperado En una camioneta Mientras Mis tíos O mis viejos Miraban Vieron a Sumo ¿Y vos? 5 años Sí, debía tener Más o menos 6 años ¿Vos te preocupás Por con quién dejás a Lenita? Dejá dentro de la camioneta Está muy bien Otros tiempos Está muy bien Bueno Sumo que parece Que duró 25 años ¿No? Fue un ratito Fue un ratito Y se venían Se veían Ese final Ya sabían Que iba a terminar Un poco trágico O no O viste que es algo Que un poco No sé Esto es más personal Pero creo que nos pasó Un poco con Diego De decir Bueno, no En un momento Decís Ah, bueno Sobrevive siempre ¿No? Hasta que un día No ¿Era un poco así O un poco Cómo lo veías? Yo lo que escuché Desde que el primer día Que digamos Ya era parte de eso Lucas se muere Y era como Lucas se muere Lucas se muere Pero no en un tono Trágico Sino como Casi una ironía ¿Viste? Era como Uff Y no se moría Claro Era cada vez Mucho más fuerte Eso hasta que sí En un momento Hubo una situación De decadencia En cuanto a lo físico ¿No? Pero Ya se sabía O sea Él llegó Llegó como muerto Acá Claro Llegó escapando De la muerte En realidad De hecho Hay una situación Que la madre Cuando él realmente murió Agradeció Los nueve años Que había vivido Como de más Mirá Por haberse mudado A la Argentina Yo la verdad Que no Escuché la frase Pero nunca pensé Que iba a dejar De estar No lo llegué a sentir Jamás Por eso Me dolió mucho Cuando dejó de estar Pero lo veía Como un sobreviviente Que podía Contra cualquier cosa Había tenido Muchas luchas Muy fuertes Y había salido Y nunca Y entonces No tomé conciencia De que iba a pasar eso Bien Decía que podía Pelear contra cualquier cosa Y que podía lograrlo Y pasó Harry No me acuerdo ¿Vos se le avís A Germán? Eso es lo que nos contó No me acuerdo bien No me acuerdo la anécdota Pero me acuerdo Si querés te cuento La otra parte Hace un tiempo Lo invitamos Al programa Germán Y salió el tema El tema Luca Y contó La situación En la que se enteró También Él estaba muy en un tono También hablamos De Socol Obviamente Y él estaba en un tono Como un poco enojado Con la vida Al respecto Esta cosa De estoy harto De perder amigos ¿Viste? Como Sí No me acuerdo Si vos lo pasaste a buscar No me acuerdo Y se puso a recordar Un poco la situación De cómo se había ¿Cómo se enteró? Cómo se había enterado A mí me llamó El iluminador Daniel Siman Para darme esta noticia Porque nosotros Nos íbamos a encontrar Creo que era un martes Y nos íbamos a encontrar En el centro Entonces me llama Y me da esta noticia Y fue como ¿Dónde estabas vos? Estaba en mi casa Suena el teléfono Y teléfono de línea Y realmente fue Como dice Diego O sea La cosa esperada Que cuando llega Decís ¿Cómo pasó esto? O sea Fue fuertísimo Fue Desgarrador Sí 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 Fue algo O sea Creo que una de las Las cosas más dolorosas De la pérdida de alguien ¿Viste? Cuando uno Creo que fue una de las cosas Más dolorosas Que me pasaron ¿Viste? Como que No pude decirle al cuerpo Quédate Quédate tranquilo Con el tiempo Sí Fue fuertísimo Y fue todo Un día Muy loco ¿Viste? Porque se Se precipitó Todo Muy rápido De hecho Cuando llegamos Ahí a San Telmo Creo que fuimos Yo creo que llegué Con Timmy Y creo que Con Germán Y llegamos a San Telmo A la casa Y yo lo levanté Estaba en la mitad Del cuerpo En un colchón Y lo tramitaba En el suelo Dormía en el piso En un colchón Y entonces lo levanté Ya frío El cuerpo duro Y lo acomodé Arriba del colchón O sea Antes que la policía Sí, sí Llegamos antes Que todos ¿Lo levantaste vos? Sí Eso sí es fuerte Y estaba tan frío Que le apoyé mis manos En el pecho Para calentarlo Fue Fue Muy fuerte Muy fuerte Ver el muñeco ¿No? Lo que había quedado De él Porque ese tipo Ya no estaba ahí ¿Entendés? Notable Notable Acá no hay nadie Wow La vida misma, ¿no? Sí Pero ahí tomás conciencia De lo que es La energía O el espíritu O el alma Como vos le quieras llamar O sea Vos sentías que él No estaba más ahí Sí Mientras fue Una situación De mucho dolor Y de mucho llanto Y qué sé yo Pero adentro mío Acá no hay nadie Wow ¿Y seguiste conectado Con él de alguna manera? Sí ¿Lo encontrás en algún lado? Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo Que sentiste que te hablaba Que estaba Y sentía el olor a jazmines Que era el olor que había En la habitación Cuando Yo me había ido a un campo Y caminaba por ahí solo Y de pronto Venía ese pensamiento Y sentía el olor a jazmines Era muy fuerte También pasa ¿Te pasa también Que ahora Pasó tanto tiempo Que decís Te voy a decir El momento Es el peor momento Obviamente Pero digo Qué bueno que Pasé por la vida Este chabón O este chabón Pasó por mi vida ¿No? Poco tiempo Pero con el tiempo Ahora lo ves Como Qué bueno Más bien ¿Cómo lo viste? Sí, claro Digo Qué suerte Haberlo conocido Imagínate que eso Me hiciste acordar El momento de eso Cuando Nos encontramos ahí Toda esa energía quieta Fue muy fuerte Pero después Cuando pasa el tiempo Como vos decís Dicimos Sí, pero qué suerte Viste Haber conocido A este tipo Que trajo todo eso Que a nosotros Nos hizo tanto bien Porque si bien Teníamos dentro Todo un concepto De la musicalidad Él nos abrió Como un montón De Como sería Puertas A cosas Que tenían que ver Con la imaginación Y con la música Y nos ayudó Un montón Creo A todos A cada uno En lo suyo En particular Con algo Y también era muy explosivo Un italiano Hablando Que hablaba en inglés Porque vivía en Inglaterra Vino a la Argentina Acá en Córdoba Acá en el oeste Con ustedes también Y hablaba en argentino Y era muy argentino Hablaba en argentino Dice Yo aprendí a hablar en la calle Por eso hablo así Y claro Escuchabas hablar Con ese acento que tenía Pero usaba palabras De la calle Y cómo se fue Como tangueando No le costó nada Como Tano Con ese argentino Hablado medio Con el acento medio raro Con las R Pero terminó Viviendo en el abasto Parecía Lo que le pasó A las historias De los tangueros Que emigraron Los hijos de Tanos Que terminaron Haciendo tango En Buenos Aires A Lucas Le pasó algo Meio parecido Tenía un tanguito Dentro Tenía un tanguito Tenía melancolía Tenía la esencia El tango Es que el tango Viene Hay una parte Italiana Pero es un inmigrante Pero es un inmigrante Entonces tuvo Lo que pasó Los que venían a hacer La América En su momento Él es uno de esos 50 años después El típico inmigrante El tipo que es una esponja Que camina por la calle Y se le va pegando Todo lo que pasa Y a su vez Los contagiaba a ustedes Con lo que él traía Sí, qué sé yo La letra de Mañana El Abasto Lo pinta claramente Me acuerdo de Luisito Espineta Cuando le hice escuchar Un demo De Mañana El Abasto Me dijo Qué visión Del Abasto Que tuvo este tipo ¿No? Que ya le viene todo Que sale muy Luis Que sale muy Luis Se hizo presente Se hizo presente Luis Sí, sí, sí Porque me acuerdo El momento De ir con el cassette Él tenía una Había alquilado una quinta Para ensayar con su banda En ese momento En Parque del Elbar Cerca de donde ensayamos nosotros Y me fui con el cassette Y le hice escuchar Mañana El Abasto Que era lo que O sea Le quería mostrar Qué era lo que estaba pasando Con esta banda Que estaba tocando ¿Vos ya tenías onda con él? Un poco, sí Sí, sí Lo conocía de hacía un par de años Y así de pequeños encuentros Pero Más allá del cariño Y la admiración Que le tenía Luis Era un referente fuerte Casi No amigo Porque es una palabra muy grande Pero sí a un compañero Compañero y respeto Bien, bien Claro, pero ya era Pregunto por la época Porque él ya era referente En ese momento Hacía rato Claro, claro Sí, sí Y en qué momento A partir de ahí Se eligen Y nace Divididos Porque podría haber pasado Podría haber sido Otra combinación O no O siempre hubiera sido Esta O cada uno Hacer su historia Claro Para mí fue Fue como Un encuentro Con Ricardo Para Como para corporizar Ese dolor Y seguir adelante Una cosa Que ya veníamos haciendo Y de hecho Mirá que insólito Que para mí Desde mi lugar Cuando me encontraba con él Él se ponía a cantar Las canciones O las músicas Que empezamos a hacer Y Y tenía Mucha cosa de Luca Él Al principio Como que Era muy loco Porque yo ¿Qué pasó acá? O sea Se le metió En el cuerpo Dentro del otro Y yo decía Qué loco Porque De esa manera Imaginate que yo tenía Como un bálsamo Ahí que me Como que me Me calmaba Un poco Ese Esa situación Tan angustiante De la De la desaparición Encontrándome con él Y siguiendo adelante Y él medio Como cantando Como Luca Que después Eso Y que se nota En el primer disco Si lo escuchás Yo creo que Él vuelve Como a él Se recupera a él Después De pasar un poco Por la Digamos Como la gran influencia En el segundo disco Un duelo Ahí ya es Ricardo Moyo Claro que conocés Lo que dice Sí, sí Claramente Y sé en Momento del quiebre Viste que fue A partir de la era De la boludez Es donde Yo me empiezo A encontrar conmigo De nuevo Después de haber Atravesado Claro También hubo Una transición En los últimos shows Donde por ahí Luca estaba cansado Y me agarraba del cuello Y me hacía cantar Los temas Entonces Claro Vos estabas muy Muy influenciado Claro Porque Era mi referente Era la persona Que yo estaba viendo Todo el tiempo Yo Antes de Sumo Cantaba Después No canté Entonces Me dediqué a hacer Lo que más me gusta Que es tocar la guitarra Y era feliz A mí me sorprendió mucho Cuando escuché El tema de Demo Esa banda que él nombró Antes grabaron un disco Donde él canta un tema Y canta como ahora Claro Después cantó como Luca Y después volvió Cantaba como ahora Sí Fue todo Un momento de transición Muy fuerte Viste Porque Porque quedó impregnado Además de De esto que te decía De mimetizarme En los shows Cuando Él estaba cantando así Me agarraba del cuello Te lo juro Me agarraba así Y me ponía delante Del micrófono Entonces ¿Va? ¿Va a cantar los temas? O hay una parte De 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 una De una Filmación De una prueba de sonido En obras Donde yo le digo Dale Me dio el otoreo Diciéndole que Estás cansado Dale No querés cantar Me dice Cantá vos Y le dice Ah bueno Canto yo Canto yo A ver Y entonces canto Así con mi Inglés deformado Estallando desde el océano Y Y hay una La cámara como que El que cara El que cara Y él este Como Me puedo retirar De esta situación Como que eso estaba Le dio tranquilidad Parecía que sí Si lo ves Algún día Estaba Miralo por sí Como que él dijo Tengo a alguien Que se va a hacer cargo Yo viviré una cosa Después Porque yo en ese momento Lo único que estaba haciendo Era Mirá Dale Mirá como lo hago Y así venís Y lo cantás Era como Empujarlo A que vuelva A probar sonido Pero después Cuando vi la imagen Me impactó mucho Él estaba caminando Por detrás nuestro Y se detenía Más o menos En cada uno de nosotros Y en un momento Hizo un gesto Pasando una posta De Wow Hermoso Hermoso Tremendo Amigos Estamos acá Con los divididos Vamos a pasar ahora Algo más arriba Al video Al video Más arriba Que San Saltari No hay No hay Un video Después De 22 años Vuelven a llamar Al chabón Che Estamos Ah bueno No cambió el teléfono Nadie que Nadie que Ricardo dijo Yo te llamo Nadie cambió el teléfono Solo vivía en México Le agregaste un 4 Ah vivía en México Don Abuel Claro Le mando un mensaje De haber llevado El mismo teléfono De acá Porque No tiene Whatsapp Le mandó al Moicom No no Llama a alguien Al de línea Y lo encuentra Y Y entonces Me acuerdo Los teléfonos de línea De muchos ¿En serio? No importa Pero pará Pero como lo vivieron ¿Volver a filmar Después de tanto tiempo Se coparon? Vamos a hacer un video Y bueno Lo llamamos a Nahuel Dale Chau Listo Así Voy para allá Claro Como que hicimos lo mismo La misma fórmula Bueno Nahuel Aparte tuvimos reuniones Con él Y estuvo bueno No era que Sí, sí No es que simplemente Porque lo conocíamos Locación La locación Y hubo El teatro este hermoso Que está ahí En Triunvirato Hermoso lugar Y después Lo quisieron cerrar Se peleó eso Para no cerrar Es el 25 de mayo Exacto Sí, sí, sí Lo reformaron todo Quedó divino Los vecinos Laburaron un montón Ahí hicimos una parte Y después la otra Es como un simulacro Ahora lo vamos a ver Bueno ¿Estamos para verlo? Dale La gente no lo vio Lo va a ver por primera vez También En YouTube Acá lo vamos a ver Nosotros también ¿Estamos para verlo? También Vamos Al fin Basta Ahí va Catriel Preséntelo por favor No Presente el video Catriel Dale El video El video El video que por primera vez Lo vamos a ver ¿Sí? ¿Ustedes tampoco lo vieron? Para mí hay que agrandar más ¿Lo vieron? No, así terminado o no Lo vimos en un chiquito En el teléfono Pero Nada Digo Acá es distinto Pongámosle papelito color Esto es la primera vez que vamos a ver el videoclip Después de 22 años La banda no hace un videoclip ¿Vos llegaste a grabar? Yo no hice ningún video Primero Claro Excelente entonces Dale Me encanta entonces Bueno Cuando estén listos Tiralo y vamos a verlo Dale ¿Acá? ¿Sí? Ah, lo vemos todo Dale Perdón Cuando quieran Ahí va Ahora sí Ahí va Se sentó Me encanta Perdón Siéntese No, todavía no puedo Tengo la gambarda No, todavía no puedo No, todavía no puedo No, todavía no puedo No, todavía no puedo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay de todo. Y hay cosas que están bajo siete llaves. Gracias. Se destraba. ¿Perfume? BNA Más. Cebada. Cebada. Muchos más. Cebada. 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 ¡Suscríbete al canal! Una radio que se cae Mientras duerme el pájaro se cae Una radio en el mar Una chica en el cielo Bueno, no, no, ahí estamos, ahí va Puedo ver pero no sé Es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban Para el letal Y la virgen pasó Siento a la virgen Bueno, amigos, aquí estamos Aquí estamos en Urbana Play Y estamos acá en el Teatro de Flores ¿Es televisión esto? Esto es radio Esto es radio pero sale por YouTube Por Twitch Por KCTV Por KCTV Oh, bueno, claro Es un Twitch Sí, es largo de contar Es largo pero ya Yo también llegué y ya vamos a llegar Es tele en el teléfono, chicos Exacto No, no, no No es tele Son transmisiones en vivo de tele Solo que la hace cualquiera Viste los streamers Salen por Twitch Todo un montón de Lo prendes de tu casa Un montón de cosas, claro Lo ves en tu casa Pero está saliendo también en YouTube Son como radioaficionados Un poco más complicado Son los vimos en la tele ayer, eh Cuidado En Caceta O No puedo hacer propaganda Bueno, escuchá esto Escuchá esto Voy a matizar con la historia De los oyentes Pero claro Cometí el error De charlar un poco En la tanda Entonces le tuve que decir A Ricardo, pará No puedo seguir escuchando Esta historia No Todo era interesante Voy a arrancar Antes de arrancar esa Voy a arrancar por Estábamos charlando informal Voy a resumo esto Para ver cómo lo vio cada uno Yo le dije En 1983 En 1993 Laburaba un pergolín Y qué sé yo Pero en un momento le dije Cada radio que escuchaba Cada programa que escuchaba Cuando iba escuchando Por la Cuando iba por la calle Solo se escuchaba Una canción Un riff de guitarra Que era Qué bello Qué bello Que era Una cosa así Pero nunca había una canción Que tanto se escuchara Y ustedes no estaban preparados Para No Charlamos para tanta popular Viste Uno dice Ojalá y sea un éxito Pero después No te gustó tanto Lo que te decía Si vos ves el futuro Cuando estás por empezar Te asustás Y salís corriendo Para el otro lado ¿Y qué les pasó? Salimos corriendo Para el otro lado Y contame lo de Contame lo de Gustavo Que es espectacular Sonaba tanto Sonaba tanto Tanto la canción Y nosotros En ese momento Tocábamos en obras Como ahora tocamos acá En el Teatro de Flores Sí Tocábamos muy seguido Cada 30, 40 días Tocábamos en obras Hacíamos dos shows Tres Tres también También Y decidimos Nos dábamos cuenta Que había mucha gente Que solo venía a escuchar ¿Qué ves? Ah Que solo querían escuchar ¿Qué ves? Porque era lo que escucharon En la radio Y entonces dijimos ¿Le tomaron como una bronca? No lo toquemos más Y no lo tocamos más No Perretín ¿No fue así? Fue así Pero hoy día La canción está buenísima Sí Por eso la escuchaba Mucha gente Pero en ese momento Fue un impacto ¿Cuánto tiempo estuvieron Sin tocarla? Y durante todos Esos 15 obras Que pasaron Y la gente Diga ¿Qué ves cuando viene? Chao No, no viene Un poco lo que hizo Nirvana Cuando amagaba Con un tema Y nunca lo tocaron Con el Mel Light and Spirit Nosotros no amagamos Porque eso también Genera un poco de violencia No, pues si escuchás Tampoco te estoy boludeando Simplemente no lo voy a tocar Exacto Era una convicción personal No era No era más que eso El tema es que En una de esas tocadas En obras Aparece Gustavo Santaolalla Que fue el productor del disco Y viene con su charango A tocar ¿Qué ves? Desde Los Ángeles Desde Los Ángeles ¿No? Sí Entonces viene Y dice Muchachos Vamos a tocar ¿Qué ves? Y le digo No, no está en la lista No ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no está? Le vine de Los Ángeles A tocar ¿Qué ves? No está en la lista Y no lo tocamos No, no, no Terrible Historia Decepción No era por él Era por lo que nos pasaba A nosotros con la canción Y era como Uff ¿Qué fue cuando lo hicieron Tocar ese caño Le tocó ¿Qué exacto? ¿Qué exacto? No, no Hicimos pestañas de camello Que llevaban unos caños Y el indio de Jalmezcal Que hizo Uff Exacto Hicieron todo eso Menos que eso El caño de PBC El caño de PBC Claro Escuchá esta historia Gesell Estás caminando ¿Con quién? Con el papá de Catril Y este diálogo ¿Se llama tu hijo? Juan Carlos Juan Carlos Manu, ahora vas a ver Que no te mentí Con lo de la escuela Que no le mentí a los chicos No No, creo que no mentiste Porque voy a contar algo Por eso Y me voy a caminar Por la playa Con Juan Carlos Tu amigo Y me dice Que tenía un quilombo Porque Catril No quería empezar La secundaria Y le digo ¿Y qué quiere hacer? Me dice Quiere tocar la batería Y le digo Juan Lo único que podés hacer Es acompañarlo Si ya tiene una convicción Tan fuerte ¿Cómo hacés para revertir eso? La historia está Digamos Ahora sí tenías razón La historia fue así Juan estaba contento Pero para Igual Después retomé No hagan Claro Después retomó Pero no Hay que decir Que no hagan esto De sus casas No hagan esto Y además Ya dividido Ya está Ya son tres Ya está No es que Si no te van a quedar Todos los que no quieren estudiar Te van a quedar la banda Nosotros no estamos para No estamos para cambiar El otro día Cuando fuimos a A la residencia De los chicos En Jujuy En Jujuy Les pude decir A los chicos Que para mí De verdad Son héroes Total Para mí Que para mí El que termina Una carrera Universitaria El que la empieza El que le pone El entusiasmo Que tienen Esos chicos Lo más cercano Algo heroico Imposible Para mí De verdad Y al amor Porque se enamoran Se enamoran de algo Y van adelante Es un poco Lo que Sin ir a la escuela Nos pasó Creer algo Creer tanto en algo Que nada te detiene Me gusta Por eso cuando se rompió la mano Pusimos un aviso Y dijimos Buscamos bateristas Que no hayan ido al colegio Pensé que hacía el res Pero esta vez que haya estudiado El chabón Voy a retomar En realidad Buscamos bateristas Que no juegue al fútbol Claro Escuchame Vamos a retomar Catriel Desde Vos estabas en tu casa Él es amigo de Juan Carlos Vos estabas en el cuarto Escuchaste una charla Llegame a ese momento Cuando pasó Ricardo Por mi casa Los casetitos Que buscamos Nunca encontramos Pero sí No, no Yo era muy fanático De la banda ¿Qué edad tenías? 12, 11 Yo lo fui a ver a ellos Por primera vez A los 11 años Ya lo conté esto Pero En verdad Yo sé de divididos De siempre Sé de sumo de siempre Por una cuestión vecinal Pero bueno El primer disco de ellos Para mis 8, 9 años Me había parecido A mí ya me gustaba mucho Soda Stereo Y otras bandas Los Abuelos de la Nada La música Cuando escuché El primer disco de videos No entré Era muy duro 40 dibujos Muy duro 40 dibujos Y cuando escuché La primera vez que escuché Un tema de Sábado En la tele Creo que fue En la TV Ataca Es probable Sí Tampoco me gustó Me pareció muy fuerte Perdón muchachos Muy fuerte Y ahora ¿Qué nos queda? Y ahora me lo venís a decir Y acabo de ver El video de San Saldrín La verdad No me gustó Me acuerdo Dos momentos Cuando yo ya elegía Mi música Se me está tirando El bombo Y otro tema Y me acuerdo Escuchar Y ropa sucia afuera De los redonditos Recuerdos Y decir ¡Ah! Ropa sucia afuera ¿Qué es eso? ¿Viste? Pero de repente Vino el disco Acariciando Lo áspero Y Pusimos play Y arrancó el 38 Y Son sensaciones De esas Que uno no puede reproducir ¿Te pareció suave? No, me pareció increíble Buena hablada Dijiste Algo había cambiado En mi En voz Sí Había crecido un poco O algo Y Y son esas sensaciones Que no se pueden Explicar con palabras Y ese fue Mi enamoramiento Definitivo Y Y cuando fui a obras A los cuatro meses A verlos Y ahí me hice Baterista de latas Inmediatamente Y bueno Al rato que yo tocaba Con las latas No sé A los ocho meses Un buen día Una tarde Pasó Ricardo por casa Y esa noche Tocaban en Racing En el microestadio Racing Y yo ya tocaba Los temas de videos En las latas Y lo único que quería hacer Era que él me escuche Ellos hablaban De cosas Y yo me iba a la piecita Y decía Todo eso Y Y mi tío Es que en ese casetito Escuchamos Escucha a Cris Viste como saca Como saca Los temas Y él le dice Tiene oído No sé qué Y bueno Escuchaba una porquería Mi tío Bien Mi primer fan Que tenías la batería De lata armada Como Con la estructura De la batería La fui mejorando La fui mejorando Al principio Era muy rudimentaria En realidad El bombo Era una caja Era nada Después le fui dando Forma redonda Pero La cosa es que Está esa grabacioncita Que Porque yo ponía play Grababa Todo Como él filmaba Yo grababa todo En un grabador Todo lo que me parecía Grababa la radio Cuando él vino a casa Dejé el grabador ahí Puse rec Me fui Quedó toda la charla Hablando Quedó todo eso Y bueno Lo encontré Hace poquito Dice Ricardo Mucho en casa Y lo tengo Y ahí está Esa charla Que se da Donde él Habla De que yo estoy Tocando los temas Pero para Ricardo Vos te das cuenta La mística Que el baterista Y Dios Era un pibe De 8 años De 11 años Que grababa Que empezó Con las latas A tocar La batería Y termina acá ¿No te parece increíble Eso Viéndolo hoy? Por eso te digo Que si te muestran El futuro Cuando estás Empezamos a salir corriendo Bien Y ahí viene Un momento Clave Después él me ve tocar Ya con una batería Y con una banda Que era la banda Con mi hermano Que ya Hacíamos canciones De divididos Y bueno Él una tarde vino También a mi casa Vino un ensayo No me acuerdo Te habremos invitado No sé Viniste a ver Lo que era Rasputín Con Pato Con el negro Rasputín era la banda Y él vio Y bueno No sé si vos vas Saludés a veces En el lugar ese Primero me acuerdo Me dijiste que En un momento Necesitaba un batería Y todavía no estabas listo Y te mandó Con Omar No pero eso fue después Cuando me llamaron Para ir desde el escenario Cuando él me llamó Desde el escenario Fue antes Bueno Él te llama El escenario Porque el contexto ¿Dónde estábamos? En New Order New Order New Order ¿No te acordás Diego? No Bien A ver Seguí contando A ver si me acuerdo Contale A ver No Diego Por ahí no se acuerda Porque fue una cosa Muy al paso No sé ¿Querés que te cuente eso? Sí me acuerdo De tocar con vos Tema de los Sex Pistols No Eso fue cuando me probaron Como baterista A los 14 años Eso me acuerdo Eso sí Estoy esperando que llegues ahí No ahí te voy a llegar En ese momento Estaban en New Order Y evidentemente ¿Qué pasó con el baterista? El baterista Estaría No, no Estaría cansado No sé Habrá tenido un Se cansó No te digo un brote Como el otro muchacho Pero Está bien dispuesto No sé No, no, no No sé realmente Y Ricardo habrá pensado Como decisión rápida Vos que lo conocés Que es un tipo pragmático Muy pragmático Inmediatamente habrá dicho Gabriel debe estar acá El tema lo debe saber Y me llamó el escenario Sin saber Yo nunca había tocado Imagínate con él Yo tenía 13 años Claro Y yo estaba Cuando fui a ver el show Claro Mis amigos iban al Pogoto Y a mí me gustaba mirar Entonces me quedaba atrás solo Yo me quedé atrás solo Como si fuese acá Pero arriba del escaloncito Yo escuché mi nombre Pero viste como Cuando en el cumpleaños de 15 Te señala Y uno no te haces cargo Viste que haces así Cuando el que hace el acto Te da vergüenza Tal cual Pero te quedaste mal Te no ha venido Porque él te necesitaba No, yo escuché Y dije uy Y claro Yo siempre Me quedé pensando Si hubiese estado Con mis amigos Me hubiesen subido A la fuerza Yo necesitaba eso Como dale Y bueno Cuando ya después Me llamó dos veces Y yo no subí Empezó el tema Y me quise matar Y me quise matar Hasta siempre Hasta el día de hoy Aunque parezca mentira Porque empezó el tema Y yo dije Lo hubiese tocado Te juro Yo tenía la sensación De que lo hubiese retocado Tranquilo Lo vamos a superar Ves que no lo superó No lo superó Tranquilo Acá hay un oyente Él Hay un psicólogo En la sala Vamos Él Nos aportó Cuando vino Catriel Del programa Nos aportó Esta historia Y trae un cassette Que no se distingue bien Pero que se escucha De fondo Ese momento Y es este Antes se escucha Que dice Catriel Y después dice Dale Catriel Y se quedó mal Porque nunca Gracias Gracias Nos trajo el momento Ese Nos trajo No entiendo Que haya aparecido Eso ¿Por qué Los oyentes Dile eso? No, no es inentendible Porque es un momento No quiero abrir esa puerta Porque si abro esa puerta Es un momento Y trascendente total Entre tema y tema Evidentemente no Para mí tiene todos Los momentos Y ese era uno Todo eso Ha guardado En la memoria Exacto Bien Pará Y vos te quedaste mal Toda la vida Si no lo voy a superar Porque ahora toqué con ellos No, no, no Lo vas a superar Para mí lo vas a superar Porque vamos a hacer este momento Vení Vení conmigo para mí Es un momento Los psicólogos Lo recomiendo El momento bisagra Claro, el momento bisagra Estamos en el recital Suca pone Te siento escalón Y confantino No, no No, no No, no No, no No, no Estamos en un Suca ponemos un ruido ambiente Un ruido como recital No entendemos Que le pasó No, no sigo sin entender Qué le pasó al batería Bueno Catriel Estás ahí Ah Ah Dale Catriel Dale Catriel Ahí está Catriel Ahí está Ahí está Ya arranca Catriel Dale Sí Ya está Ya está Pará, pará Pará Te animás a tocar sábado Pará Catriel te habla Te animás a tocar sábado Pero está al lado tuyo Se puso nervioso Se le desenchufó Está al lado tuyo No, no lo rompió Ya Eso es la Eso es el Sí Relájate ¿Qué me están diciendo? Te está diciendo Ricardo está diciendo Te animás a tocar sábado Pero claro Vamos Escuchame Era Cielito Lindo Nunca me olvidé del tema Cielito Lindo ¿Y la sabías? Claro Y cuando él consiguió el cassette Lo bueno de esto es que cuando escucho la grabación Reconfirmé que lo que me acordaba era todo tal cual Claro No me acordaba que me había hecho dos veces Ponele Pero me acordaba que era Cielito Lindo Porque yo cuando empezó dije Lo retocaba Y me acordaba perfecto ¿Viste? Eso es lindo Uno de los 12 años tiene recuerdo medio borroso Sí Pero era tal cual ¿Te sentís mejor? Vamos a ver Tiempo dirá Bueno Quiero compartir un par de historias con ustedes Porque son hermosas Porque la verdad que un poco Un poco de nosotros acá Somos el Inexo También con Con toda la gente que lo sigue Durante tantos años Y hay historias de todo tipo Y diferentes Voy a arrancar con ellas Que arrancamos hoy La repasamos ¿Cómo se llama usted? Julieta Julieta ¿Cómo andás? Todo bien Sabés que llegó el momento ¿no? Sí Bueno Julieta te presento Catriel Ricardo Diego Un gusto Hola Julín Bien Ahí está bien ¿Ahí la ven? Sí Ahí está Ahí se acomoda Bien, perfecto Bueno Hoy hablamos con cada uno Una historia breve Pero está bueno ¿Para vos importante esta banda? Es todo Es todo Literalmente Creo que Si lo tuviera que definir En una palabra Diría unión Porque une todo Y nos une a todos En algún punto Entonces Contame Contale a ellos Su historia Bueno La cosa es así Fue el año pasado Que yo estaba en segundo De secundaria Y Y algo realmente duro Y tu única compañía fue Y mi única compañía En ese momento Fueron ustedes Yo estaba internada Y escuchaba sus discos O veía reportajes Y era como Bueno No es todo tan malo Los tengo a ellos Es como Tengo algo De lo que aferrarme Y algo de por qué estar feliz Porque los conocí a ustedes Y la madre ¿Qué dice? Ella llorando Bueno Sí La verdad que fueron muy importantes Para nosotros Y acá estamos acompañándolos Y aprendí a hacer valla Y ahí estoy Con todos ustedes La madre lo conoció por ella Y la nena Que no para de reírse Que es linda No para de reírse Sí Hubo un cambio Y bueno Acá estamos acompañándolos Y gracias Felicidades ¿Tema? Por último Yo siempre voy a decir Que mi canción Va a ser Amapola del 66 Porque mientras que yo estaba En las clases Siempre escuchaba esa canción Era como No te concentres en el resto Enfócate en lo que te está diciendo La canción Y para mí La frase que me va a marcar Toda la vida Que es la que escribió Diego En un papel Cuando los conocí En el hotel provincial Sí me lo recuerdo Fue Todo está vivo A pesar del dolor Bueno Si querés Te la repaso Denme un poquito Lindo momento Lindo momento La verdad que Son esas cosas Que nosotros hablamos antes ¿No? Ustedes hacen la música Porque ustedes La necesitan La hacen Saben que a la gente Le gusta Pero cada uno También los necesita Desde otro lugar A veces llegan Las canciones O una frase Me llama mucho la atención ¿No? Como puede llegar Al lugar Como en el caso de ella O otros casos Que no En el momento De hacerlas Y de armarlas Nunca vas a pensar Hasta el destino ¿No? Y hasta dónde El poder de eso ¿Viste? Así que Por eso es lindo Que lo vean también Y que se conozcan Para ella y para ustedes Y algo importante Cuando yo era chico La palabra bullying No existía Pero existía En la acción Mi maestra de tercer grado Me puso En mi boletín En la parte de observaciones Espero mucho más de ti Al mes siguiente Me vuelve a poner Espero mucho más de ti Y en el fin de año Donde dicen Felices vacaciones Y me puso Sigo esperando mucho más de ti ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué esperaría? Sí, claro ¿No? ¿No lo averiguaste? Tercer grado Imagínate yo tenía Siete, ocho años Ah, eso fue como ¿Te colgó una mochila? Claro, malísima como maestra No entendía a dónde ibas Claro La letra de Amapola Tiene mucho de eso Cuando dicen Siguen las lluvias De un no ancestral Siempre es el no ¿Viste? Sí Él estaba un año Yo estaba en tercero Y él estaba en cuarto Y mis profesores decían ¿Por qué no serás como el Ricardo Moyo De cuarto año? No ¡Horrible! Además le cagaron la vida Al Ricardo Moyo De cuarto año Además ¿Sabés? ¿Sabés? Conmigo no pudieron Claro Que ahora los amigos le dicen ¿Por qué no serás como Ricardo Moyo? Claro De mi vida Exacto Seguramente A lo que voy con esto Es que tenemos que atravesar Esas cosas Y creer en la fuerza interior Mucho Y mucho A ustedes que lo siguen Siguiendo tantas generaciones Y tantos pibes El bullying ¿No? Es algo que hay que educar ahí Porque realmente le podés cagar la vida a alguien Te la podés salvar Pero ¿Para qué? Es educación ¿Para qué? Es educación ¿Sabés? ¿Para qué? Bien Gracias Para que la madre quiere Se soltó la madre Un poquito para todos los que son papás jóvenes Y demás Que los escuchemos Que a veces Las cosas nos tapan Es todo muy rápido Y no nos damos cuenta Que nos están queriendo decir algo De alguna manera Y era su aislamiento Y ahí estaba el tema ¿No? Entonces bueno Eso nada más Clarísima Gracias mamá Bien Seguimos Se fue a buscar el short de River Porque claro Tenía un tatuaje Le dijimos el tatuaje Estaba en jean Me lo trajeron Te lo trajeron El short de tu mujer Está por ahí No, no la dejaron pasar No Pero avisá Se quieren matar Se avisé todo Pero para mí No, no Se fue a buscar los chicos al colegio Fue Lu para mí Claro Sí Bueno, perdón Sí Bueno, pará No, sí El de River Que te pedimos que no Pero bueno Y entonces ¿Qué tatuaje? Bueno Un día Yo tengo un amigo Que es tatuador ¿Cuántos tatuajes tenés? De divididos Sí Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Estás al borde de Catriel Catriel no tiene ninguno Ya bien No, digo que yo no tengo ninguno Ah, vos no tenés ninguno No, no, no Pero bueno Pero digo del fan Del fan Si son la tercera persona Yo creo Creo que Catriel Es uno de nosotros Que está ahí ¿Verdés? Catriel es uno de nosotros Que está ahí Un fan de divididos De muchos años Que nos representa Con ellos, ¿no? Y bueno De la mejor manera Gracias ¿Y tu historia con la banda? Mi historia con la banda Arranca Porque te tiene que gustar mucho Sí, bueno Yo era de un pueblito muy chico Santa Clara del Mar Y bueno Los pueblitos ¿Qué pasa? Vos tocas el bajo Vos tocas la guitarra Vos tocas la batería Vos haces esto Yo tenía 14 años Y yo no había sentido El sonido del bajo En mi vida Y viene el cantante de la banda Que lo voy a nombrar Maxi Scarfo Y me dice Era más grande que yo Y yo me dice ¿Vos querés tocar el bajo? Sí Escuchá esto Me dice Me mostró el 38 Yo lo conocía el 38 Pero escuchá el 38 Y desde ese día Mi cabeza Cambió completamente Y bueno Nunca pude tocar el bajo Como vos Lógicamente es muy difícil Pero fue mi inspiración a muchas cosas En mi vida Y bueno Como dijo Sophie A Messi Divididos Me atravesó mi vida Desde esa edad Desde que me vine a vivir acá Desde que me casé Entré con una canción de Divididos Mis hijos vienen Estoy tan nervioso Que me olvidé No, pará No va a ayudar a tu mujer Que encima que no entró Se fue a buscar a los pibes Y está escuchando Diciendo Este boludo No se acuerda Con qué tema entramos Pará, sí Bueno, ahora me voy a acordar Pará Jodió con el tema Ya viene Y bueno Mis hijos vienen al recital Para chicos Y bueno Estamos siempre ahí en la valla Con Jorjito Que lo quiero nombrar también Y son parte de mi vida Y bueno Gracias Lo que pasó Que me tatué a Diego en la gamba ¿Vos lo viste Diego? Diego lo vio Diego lo vio en el ópera Fuimos a la Permiso ¿Sos vos? La cara Bueno Bueno, no sé Qué más decir No, no Está muy bien Está muy bien Está muy bien ¿Podemos ver un poco mejor Ese tatuaje, por favor? Ah, espagueti y el rock Ah, bien Bien Se acordó Con el espagueti Se acordó Se acordó ¿Cómo te viste el tatuaje? Me di raro Pero debe ser Está parecido a mí Bien No, está buenísimo Gracias Bien Historias al paso Bien Usted, su nombre Cortito, vamos El gallito El gallito ¡Epa! No contaste antes Bueno Mi historia es cortita También Hace unos meses Me enteré Por temas de salud Y de estrés Y momentos personales Que estoy pasando Que tengo que bajar un cambio Con toda la historieta Yo tengo una banda Y la banda más relacionada Con Sumo Al Torcho Al Palo Y divertida Y bueno Llegó una etapa Que ya me dijeron Que tengo que frenar Con un cambio Y conozco a ella Que se yo Me dice Vos tenés que venir al norte Conocer el norte Como lo hizo Moyo Los divididos Y que se yo Me empieza a hablar de eso Obviamente que los escuché Toda la vida Y Sumo Y yo no entendía Mucho esa mística Esa historieta Con el norte Y cuando voy allá Conocemos de repente A Micaela Chau Que estábamos en una peña A Ricardo Vilca No a Ricardo Vilca Pero a sus músicos Y de repente Allá nos contamos Con todo el mundo Que yo lo vi En los videos Que le mostraba a ella Y me enamoró Eso del norte Y la verdad Que adoro La conexión Más que nada De Ricardo Se siente Cuando él canta Y todo Los temas que hiciste Después Como Cuando tenga la tierra A cinco siglos igual Y todo relacionado Con nuestra pacha Y nuestra lucha Y la verdad Que me ayudó Un montón Y me sigue ayudando Y nosotros Seguimos viajando Y tratando De ¿A dónde se va? Y tratamos De viajar Y hacer todo Lo que yo No pude hacer antes O me dormí O estaba en otra Y los cruzamos En un aeropuerto Hace poco Que nosotros viajamos A Iguazú También a conocer Las cataratas Y sigo escuchando Y te lo dije Ricardo Tus acústicos Y los temas De ustedes Donde ya no escucho La explosión De los otros temas Sino que voy más Al guanuqueando Y a los folclores Y a toda La parte más Folclore Y la potencia Esa De los temas De acuerdo Nos cruzamos No me contaste Todo eso Te lo guardaste Para Ricardo No pero te mandó Un mensaje Por Instagram Que nos vengamos De los moñitos Te mandó por Instagram Boludo Como no lo viste Perdón Trato de verlo Te robaban la comida Nos vengamos De eso Ah si En el avión En Iguazú Claro A los moñitos Les conté Que te robaban la comida Bien Bueno Ricardo Eso Ahí te lo dijo Bien 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 ahí Bien ahí Te lo quería decir Tengo más Tengo más Tengo la La señora A punto de parir Ah Ella nos había dejado La historia por la mitad Nos dejó la historia por la mitad Porque dijimos Pará No lo digamos Guardémoslo para después Que va a parir en un mes Si fines de mayo Principios de junio Parece Ella tiene dos hijos Ella primeriza Se quiere poner de pie Así contemplamos Parece Así contemplamos Todo el esplendor No sé Como usted Estoy bien acá Estoy bien acá Se siente resguarda Gerro Bueno nada Es fanática de la banda A mí me gusta mucho El más fanático es él A través de él Empecé como a ser Más fanática yo Y a través de una amiga mía Melina Que no está No murió Nos quedamos tranquilos No murió Bueno cuestión Como vos dijiste Él tiene una hija Y un hijo Y siempre decía Que si tenía otro hijo varón Lo iba a llamar De determinada manera Que yo le decía Ni en pedo Bueno Un nombre raro Porque era un nombre raro No era un nombre En realidad No era un nombre Y bueno Quedó embarazada Llamé en realidad Porque tengo entradas Para el 13 Pero bueno No voy a poder ir Porque saqué para campo Y estoy medio jodida Si ustedes pueden ir Al sanatorio A hacerle un acústico especial Bueno cuestión Que el día que me enteró Que es varón Él no había podido Ir a la ecografía Bueno Medio que se puso sensible ahí Y quise acceder A ponerle el nombre Por pena Que él había querido No digas eso Le baja el precio A que pusiste No se me ocurra Ese nombre Por lástima No va por lástima Me dijo No, no Claro se va a llamar así Pero en ese momento Me dijo No, no, no Está bien Está bien Bueno Concluimos en ese momento Que se va a llamar Amadeo Ok Nos faltaba algo Con el nombre Viste No teníamos Amadeo Otro letra Balatna García Habíamos Lo justificábamos Como que bueno Somos de River Nos conocimos en el club Pero había algo Que le faltaba al nombre Un día Yo estoy en mi casa Viendo unos Reels de Instagram Y aparece una entrevista Que le hicieron a Ricardo En el 90 y pico En donde él hablaba De la importancia Del respeto Y de cuidar a los demás Y era en una época Que cantaban Que se muera Cerati Las banderas Que se yo Y se la hice ver a él Obviamente ya la había visto Y yo le dije Bueno, nuestro hijo O sea, a mí me cayó la ficha De que su mensaje Siempre fue ese Que no era una carita Ni nada Que era lo que él Mostraba desde siempre Y le dije Bueno, nuestro hijo Tiene que llevar algo de esto Y empezamos Con una prueba piloto El gato se llama Sumo Y nuestro hijo Se va a llamar Moyo Así que Decimos eso ¿Cómo es? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué patas son un nariz! ¡Wow! Además vino con explicación No vino como Psycho Vino con explicación Si nos deja, ¿no? El apellido, claro Usted quiere la bendición Moyo, ¿cuánto? ¿El apellido? Moyo González Abolio Mío No queda mal Queda muy lindo, ¿o no? Te voy a contar algo Todavía estás a tiempo Hace un tiempo Me escribe una persona Y me dice Que su hijo Le pusieron Moyo Bien Yo dije Bueno Pasaron dos años Y vienen con Moyo Y yo Lo miré Y dije ¿Cómo me vas a putear Cuando seas grande? Bueno Yo soy profe Y en el colegio Los chicos me preguntan ¿Cómo se van a llamar? Primero las respuestas Son muy graciosas Porque Ah Como diciendo No sé qué decirte Qué lindo Inabarcable ¿Dónde pongo eso? Creen que vos sos Natalia Capaz Claro, no Y No, ni ahí Y Y me dicen ¿Pero vos estás segura? Que le vas a cagar la vida Al pibe Y bueno Cuestionamos tanto A nuestros padres Que nos cuestionen por el nombre Imaginate que No pasa nada ¿Le queda un mes? ¿Por ahora sigue siendo eso? Es así A mí lo que me da es Te agradezco muchísimo Me da mucho pudor Eso es lo que me pasa Lo imaginamos Lo imaginamos Pero bueno Si nos permitís Vamos con vos Yo me permití Bien, bien Tiene la bendición Bien Me gusta Me gusta Este tiene una historia Que la dejamos por la mitad Porque vimos que había algo Y dijimos Esperemoslo Para cuando los vean Porque Ahí estamos con Arnedda No, no Bueno Buenas tardes A todos los tres Un gusto Bueno Yo quiero viajar al año 93 Esa serie de obras Que hicieron Que eran unos cuantos No sé si 12, 15 Cuántos hicieron En una de esas obras Moyo No me acuerdo Que tema estaba tocando Pero creo que se te corta Una cuerda De la Fender Estratocaster Y la estrellaste Contra el piso Arriba del escenario Y no solo La estrellaste contra el piso Sino que la tiraste Al público La Fender ¿Te acordás? Bueno Tremendo quilombo Obras Toda la gente Creo que ese fue El único día Que en obras Que caminábamos Todos en el aire Para tratar De agarrar la Fender Bueno, no Imposible La Fender Iba haciendo osmoche Entre la gente Para el lado De los baños Salió para afuera Y afuera Los dos de seguridad No tenían otra cosa que hacer Porque es tremendo quilombo Agarraron la guitarra Del otro lado del vallado Y la empezaron A estrellar contra el piso A romperla toda Para que cada uno Se lleve un pedazo Bueno, tengo un pedacito De tu guitarra acá Y a este yo le dije Pero yo te llevo Un montón de escombros Y la va a reconocer Dice sí Mostrase A ver Atención Ahora tiene que guardar Una cajita Una cajita musical Pelá la guitarra Pelá la guitarra Hay más cosas Esta buena Mira ahí tu voz Dijate que dice Frankie Pig Sí Totalmente Bueno, acá están los pedacitos No, tres pedacitos ¿Ves? El color El estrato Era naranja El color Ese marroncito de naranja Sí Totalmente Maderitas muy chiquitas Muy chiquitas Casi escarbadientes Para el que no lo está viendo Son cuatro escarbadientes Ricardo Bueno, son cuatro A ver la pintura A ver la pintura Sí, sí, acá también Mirá, mirá Naranja Vení Diego Aparte se peleó con todo Obras para conseguir eso Para vos te acordaste Ante Que hubo quilombo Porque todos se querían llevar Una Eso lo que me lo queaste Vero reventar Tanta guitarraza Sí, quiero ver la del color Sí, lo único que me pude llevar Pero bueno Vos sabés que acá en la sala Hay otra persona Que estuvo agarrado De esa guitarra Y se fue Hasta Fuera Y contó la misma historia Salvo que él Cuando vio que la estaban rompiendo Dijo no, no Y se fue Ahí se ven los dos No lo pudo soportar Porque Los dos colores del sámbar Se ven Sí, sí, sí Pará, ¿quién es esa persona? Ale Alejandro Nibarón Levanta la mano ya Estaba agarrado Un tipo que dice que le gusta Divido y lo ju Y se pone tapones Para ver los recitales Y la prueba de sonido Y en las pruebas de sonido Y en un lugar al aire libre Está bien que haga eso No se ha vuelto No, no En un lugar al aire libre A 500 metros Bueno, ahí está exagerando un poco No agarra tangalanga Digo No A ver Oíme Acá se colgaron con las maderitas Sí Harry, ¿podés continuar con la nota? Es él, es él Está acá ¿Alguna pregunta? No, no Le quiere contestar a Catriel Me parece un respetuoso Catriel El señor Catriel Me gasta por eso de los tapones Y en los últimos tiempos Te he visto usando tapones O sea que Me gastaste por mucho tiempo Pero Terminaste haciendo lo mismo que yo Pero para Catriel Toca al lado de la batería Lo vi en Morón En un lugar que era para 300.000 personas Casi en otro país Con tapones En una prueba de sonido Que estaba así ¿Qué hace? Perdón, fanático de los Who ¿Puedo decir algo? Sí, defendelo Guarda Porque es el señor que está ahí A ver En Perú También Tiró una guitarra al público Y me dice Toco la guitarra Y me dice un poco el Ricardo En ese famoso obra que cuenta él Y bueno Rompió una guitarra Hice lo mismo Pero No era una viola como la de él Pero bueno Pero lejos de esta tierra ¿Y la gente lo buscaba? Sí Sí No tanto como en obras A que ya ves Pero La gente se la tiró por la cabeza Bien Me gusta Bien Y seguimos con Bien Tengo la Sí Ahí está Con nuestro falso Drexler Esta historia es muy linda también Es muy linda Y Bueno Doctora Se la vamos a tener que contar ahora Hola ¿Cómo andan? Hola Yo soy Anabela Agarró el micrófono No Yo soy médica Empecé hace poquito a trabajar En la residencia de cardiología Vaya Es el segundo año En diciembre Fue uno de los últimos recitales Del año pasado Yo siempre me pego a la valla Y espero tu púa Y me la guardo en el bolsillo de adelante Para que no se me pierda Llego a mi casa Y la pongo En un tarrito Donde tengo Todas las púas Desde los 15 años Viste que uno Va a ver al médico Y se imagina como una persona seria Como es un médico Me da confianza Tranquilo No me lo imagino desesperada Buscando guía Y un tarrito lleno de púa Sí Solo tengo el título Bueno Y En uno de esos recitales De fin de año Del año pasado Tenía el bolsillo roto Entonces Dije Bueno No se me puede perder Esta púa La puse entre Entre el celular Y la funda Que la funda es transparente La guardé en la riñonera Y la púa quedó ahí A la semana Más o menos Llega Luis al hospital Con un cuadro muy grave Con una miocarditis fulminante Estaba asistido En todas las formas Que se puede asistir Una persona De lo más complejo Que se puede estar Y Bueno Empieza a progresar Empieza a recuperarse Un poco Él es Luis Es el paciente Empezamos a recuperarlo Un poco Él se empieza a despertar Pero todavía Con un tubo en la boca Que lo ayudaba a respirar Y yo tenía O sea Usaba el celular Con la linterna Para mirar Una de las máquinas Que tenía el puesto Para ver que no se formen coágulos Que no Que no haya complicaciones Y en un momento Veo que él Empieza Como a querer hablarme Él no podía mover Ninguna parte de su cuerpo Estaba muy débil Por toda la sedación Que había tenido Durante tanto tiempo Y Veo que empieza A mover Los dedos Las manos Que era lo único Que podía mover bien Y que me empieza A señalar algo Entonces Lo que me señalaba Era la púa Que yo tenía En el En el dorso del celular Entre la funda Entonces Le digo No me digas Que te gusta Divididos Y como puede Me hace Me asiente con la cabeza Saco la púa Del celular Y se la pongo En la mano Y él la aprieta Con lo que podía ¿No? Entonces Bueno Pasa Después Se la doy a Claudia A su esposa De la púa Porque no queríamos Que la pierda Ni nada Y él se recupera Muy bien Sale adelante La verdad Que impresionante Como salió adelante Y en una de las guardias En la última guardia Porque yo después En enero salí de vacaciones En la guardia Del 31 de enero Me llaman Que me estaban esperando En la habitación Yo por ahí pensando Que pasó algo Y entro a la habitación De Luis Y estaba Luis con la esposa Y los dos hijos Y estaban tocando A la delta Que fue una De las canciones Que con la púa Que yo le di En ese momento Es linda Bien ahí Bien Tremendo Y cómo está Luis Hola Qué tal Mira La verdad Gracias Muy bien Gracias al equipo médico Enfermeras La gente de limpieza La gente Que prepara la comida Es No hay palabras Para Decir Las cosas Que han hecho Pero vos estabas ahí En ese momento Desesperado Pero la púa La viste O sea La reconociste Claro Es muy loco No podías hablar Pero la viste Porque aparte yo les cuento Un pedacito de mi historia Yo soy docente jubilado De música Ahora estoy Como músico Porque tengo el tiempo Como para hacerlo Y dedicarme Como tantos otros músicos Pero yo he sacado temas Para mis alumnos De ustedes El primer tema Que yo saco Es A la delta Que a mi me gustaban Y los escuchaba Pero no me ponía A sacar los temas Pero los alumnos Que venían La mecánica Traían sus temas Que querían Yo los sacaba Y se los Sea teclado Guitarra Aerofono Sandino Pero tengo muy marcado Que aparte fue con Emiliano Me acuerdo el nombre Del alumno y todo Que me trae Que estaba fascinado A la delta Y hablamos de a la delta Y el primer tema Que por supuesto Después le pudimos mandar En una segunda internación Para mi recuperación Fue un videíto Tocado con mi hijo A la delta Bien ahí Bien ahí Gracias Es una conexión Gracias Está bueno A mi me gusta Porque Si no fuera Uy la cámara Está muy cerca Me voy a correr Pero nunca se enterarían De esas historias De estas historias Y así hay miles Y miles que no sabemos Y miles por todos lados Y me parece Fascinante Porque un tema Es la obra Del artista De la banda Y después Lo que cada uno Le pasa con esa emoción Con esa música Y es hermoso Muchas Como hablamos bastante Y eso lo deben saber muchos Nos enteramos muchas veces Porque nos cuentan En primera persona Como ellos En el aeropuerto Por ejemplo Ricardo te veo ahí Pensativo ¿En qué te conectaste? No, no, no Reflexiones Son muchos años Y a veces Mirar siempre Para adelante Te lleva A que Nunca Viste Ni el espejito Retrovisor Siquiera Vas Vas esperando La tocada que viene La prueba de sonido Que viene Entonces a veces Detenés un cachito Está bueno Y pasa esto Y te decís Guau ¿Qué pasó? Está bueno Gracias Gracias ¿Cómo te pegan En las historias? No, es lo que te decía Del mundo Del destino De las canciones Que en un momento Fueron realizadas Y que Y que nunca Imaginábamos Hacia dónde Y por dónde Y lo que podían llegar A resolver En el caso De ellos ¿Cómo es la historia De La Delta? Bueno Yo no Sí No Digo algo Digo algo Que me acuerdo Del sótano Del Palomar Del ámbito Donde fue Resuelta Que fue allá En los años En ese Mítico Sótano Del Palomar Que fue De MAM Después fue De Sumo Después fue De Divididos Fue el principio Del grupo Con el primer Baterista Una reunión Donde las Canciones Por lo general Salían de una De una zapada O de una situación Que Ricardo Empezaba como A elaborar Una melodía Sobre una Estructura Armónica Y después Le encontrábamos Una forma De grabarla Y de darle Una continuidad A la construcción ¿No? Pero bueno Si algo me acuerdo Es el momento Así De una tarde Seguramente Ahí abajo En el sótano Construyendo música Como tantos momentos Pasados Con él Claro Pero ustedes No tienen idea Que va a ser un hit Que le va a llegar A la gente Están ahí Nada Es como Vos sacás lo tuyo Y no tenés idea De lo que pasa Con las canciones Es que Es esa Situación De algo que baja Que no sabés Intelectualmente Dónde ubicarlo Es emocional Viste Es vibracional Te diría Empieza A moverte cosas Y empiezan A pasar otras cosas Cuando vos Entrás en el mundo De los sonidos Y de los acordes Entonces ahí Te sumergís en eso Y ya no No mente Es Es vibracional Viste Entonces vas buceando Entre Eso que está sonando Y termina Convirtiéndose En una canción ¿Y cuándo viene Que los pibes Remontaban barrilete ¿Cuándo viene? Eso Lo vimos En una parrilla Nosotros tocábamos mucho En una época Al principio En un barrilete Que había En Ramos Mejía Que se llamaba City Pop Cemento City Pop Cemento City Pop Así Entonces Un día en cemento Otro día en city pop Entonces llegábamos Probábamos sonidos Y al lado El dueño del barcito Tenía una parrilla ¿No? Y entonces Estábamos con Diego Ahí Miendo algo Y de pronto La imagen de la virgen Que tenía ahí Una virgen enorme Sería Más o menos De este tamaño Entonces Mirábamos con Diego Y decíamos ¿Viste lo que tiene atrás? Sí Parece una ala delta ¿No? Se cae toda la mística De la que tiene La canción Entonces claro Entonces nos empezamos A imaginar Que la virgen Viste que La religión Es tan grande Que a vos te deja Con un barrilete Mientras la virgen Pasa haciendo ala delta ¿Entendés? O sea Volvió a la mística Recuperó la mística Rápidamente La mística nunca se va del todo Es increíble Hermoso Hermoso Rápidamente Amigo Entonces nos quedamos Viendo la imagen De la virgen Y nos imaginamos La virgen Haciendo ala delta Pasando por arriba De todos los fieles Enorme Viste que las iglesias Tienen un tamaño Imposible Y están hechas Hace 150 200 años Donde las casitas Eran así de bajitas Y la iglesia Ya era enorme Entonces Un poco la religión Te muestra La superioridad Perdón Es mi interpretación Entonces Viendo a la virgen Hacer la delta Mientras nosotros Estamos con un barrilete Ahí tratando de agarrar Un poquito de viento De cola Más mística que nunca Tremendo Gracias Perdón La que si le podemos sacar Mística Porque me la contaste La tanta es buenísima Si yo te digo Harry Si yo te digo Donde fue grabada Paisano Paisano de Hurlingham ¿Dónde fue grabada? En Hurlingham Supongo No No Mirá Diego me dice No 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 ¿Dónde fue compuesta La letra de Paisano de Hurlingham? ¿Dónde fue compuesta La letra de Paisano de Hurlingham? Ahí está En Los Ángeles ¿Qué? ¿Con añoranzas? Exacto Exacto Estábamos Habíamos terminado Grabar la base Del tema El tema El tema no tenía letra Lo que dijo Gustavo En su momento No teníamos canciones Para la era de la burudez Entonces nos fuimos Con lo que teníamos Y uno de los temas Sin terminar Era Paisano de Hurlingham Y Llegamos Después de la sesión De grabación Donde quedó Todo grabado Menos la voz Porque yo cantaba Cualquier cosa Arriba de eso Nos sentamos con Diego Y dijimos Tenemos que ponerle letra Este tema Bueno ¿De qué hablamos? De Hurlingham Claro A la distancia Vos ves Tu espacio Tu lugar Donde te moves Todos los días Y no prestas atención Porque estás viviendo No te vuelve nada Ahí ¿Entendés? Estando en Hurlingham Capaz que ni se te ocurría Escribir sobre Exactamente Jamás hubiéramos hecho Paisano de Hurlingham Estando en Hurlingham En cambio Estábamos tan lejos de casa Ya lo dijo Raúl Porchetto Y entonces Empezamos a ver Nuestros espacios Con esa perspectiva Y ahí salió Paisano de Hurlingham Amigos Se viene un Vélez Se viene un Vélez Que está agotado Está agotado el Vélez Sí Está agotado el Vélez Entrás en venta En ningún lado En ningún lado Próximas fechas Que no fueron anunciadas Que lo puedo anunciar ¿No? Sí, ok Bueno El 25 No me asustes No me asustes De a poquito 25 y 26 de agosto En La Plata Sí En La Plata En el estadio Atenas El 2 de septiembre Movistar Arena Movistar Arena Movistar Arena Movistar Arena Sí Espectacular Yo quiero ir Claro Para eso es nuevo Eso es nuevo 2 de septiembre Movistar Arena Hacemos previo en casa 7 de octubre En Corrientes El anfiteatro Cocomarola Ajá Bien Vos no sabés nada Sí Esa es la C ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero tocar en Formosa Ah Y entonces Seguramente Fue pedido Bien Manu vos andando Toda la residencia Lo estoy haciendo público Bien Quiero tocar en Formosa Que hace años Que no vamos a tocar ahí Ah espectacular Y ahí vamos a la residencia Dale 3 y 4 de noviembre En Rosario El anfiteatro municipal 9 de diciembre En Uruguay 16 de diciembre En Córdoba En el estadio General Pajunior Pero bueno En Movistar Arena No lo tenía El 2 de septiembre Se va a agotar Si se agotó el Vélez En Movistar Arena Además Cómo debe sonar ahí Impresionante Le tengo muchas Me dijeron que suena bien Sonar muy divididos ahí De sonar muy bien Por eso estamos oyendo Porque parece que suena muy bien Parece que suena bien Te olvidaste de una fecha No Sí Ah ¿En Chile? Sí señor Ahí va El 26 de mayo En Chile Movistar Arena de Chile Ahí va Ahí va Por un segundo pensé que iba a decir En Perros de la calle Bien Bien ¿Qué más? A todos armados Entre Leo también Hay varias Bueno para agradecer A la gente de Teatro Flores A 300 A Pocho Gastón A toda la gente de la De la productora A toda la gente de Urbana Play De la radio también Que hicieron Venimos acá Terminamos el teatro Gracias a ustedes Nos están despidiendo Sí ¿Qué hiciste con las preguntas? Nos secuestraron las preguntas ¿Dónde naciste? Le voy a preguntar a cada uno Cómo es la historia familiar No es que pará El tiempo voy Sophie estuvo bien ayer Que dijo que se aprendan preguntas Lo de la gente Claro que algunos Tenía razón Para metí casi todas las historias Que investigué No me faltan los que se vinieron No preguntaron nada Pero tenía que preguntar Pero boludo Dejás conducirme el programa Para mí Manejaste mal la cosa Y pues Vos tocás como el orto Vos tendrías que haber tenido huevo De subir al escenario Cuando tenías 12 años Exacto Bueno pues yo lo reflexioné Estos dos de la noche Estos dos pibes manejaron la noche Y bueno Y bueno Manejaron toda la noche Contás No Venimos de Rafaela De Rafaela Provincia de Santa Fe Lo estamos esperando algún día Volveremos Por favor Hemos ido a verlo A Sunchale Ahí cerca Sunchale Claro Hemos ido Que tuvimos una charla En el hotel Con Diego Y después sacamos fotos Con ustedes Es que hablaron Diego No tranquilo Tranquilo Yo le cuento Le habíamos llevado discos Para firmar Y Diego estaba muy contento Entonces Nos contó Que hicieron la foto De Amapola Del 66 La hicieron en Uruguay Nos habían contado Esa foto Con las máscaras Me rompí la gala Te rompiste el menisco Bueno Nada Venimos desde muy lejos Nos avisaron ayer a la tarde Sacamos pasajes Volvimos Hicimos un quilombo Pero acá estamos Y agradecidos eternamente A ustedes tres Por su música Por las personas que son Por todo lo que transmiten A ustedes Gracias Gracias Y saludos a mis hermanos Que me revancaron en esta Saludos Muchas gracias Y los laburos Que me revancaron El laburo Para venir A la gente del gimnasio De la pileta climatizada Y de la fábrica de calderas Y aguanten los quesos Este vino de Este vino de Mar del Plata Sí señor De Mar del Plata Wow Y bueno nada Mi conexión con Divido Viene de Yo viví la mitad De mi vida en Salta Acá Me viene común Con el amigo Gallito Que la otra mitad De mi vida Era vi en Mar del Plata Y yo no quería hacer nada Con el folclore Estaba con el rock Y Divido fue el nexo Que me llevó a esa mística De la que él habla Del norte Que la tenía dentro mío Y que fue un punto De reflexión en la música Yo me dedico a la música Hoy Y es como un punto sensible Donde se me abrió la mente Para un montón de lugares Que la música No tiene No tiene una manera De expresarse Digamos Entonces Así es como Estoy acá Y bueno Ya que estamos Le quería regalar A nuestra amiguita No sé si tiene algún CD De divididos Pero yo traje uno Así que si Si ella no tiene Ah, para la amiga La primera que me Sí, me encantó su historia Y se lo quería regalar Y que si los chicos Lo quieren firmar o algo Bien, dale, dale Como no Ahí está Buena idea Trajo bien Hijos de divididos Bien Es una construcción colaborativa En la comunidad Como algo antiguo el CD ¿No? Qué bueno Y bueno Pero me encanta Bueno Tenemos que sí Ir terminando Pero me encanta también Un poco Pudimos hablar de La parte social Que es re importante Para ustedes Y para nosotros También Y que creo que está buenísimo ¿No? O sea, está lindo La emoción La música Y también pensar Que uno De alguna forma Cada uno es de su lugar Puede ayudar a otros también Me lo dijo un vidente En el año 90 ¿Qué te dijo? Oh La parte social Sí, la música La música Pero Va a haber algo Más que trasciende la música Muy bien Tenía razón Pero para vos Sabés con quién estás hablando No te voy a dejar pasar esto ¿Cómo decidiste ir a ver un vidente Y quién era? Una persona Que era muy gracioso Típico Como muy chanta Que de hecho Él se mudó a un lugar Y las vecinas Estaban intrigadas Por saber que A qué se dedicaba ¿No? Y él vivía A ponerle En un segundo piso Y entonces La vecina del primero Y la del tercero Se juntaban Para ver quién era este Que se había mudado ¿No? Entonces una le pregunta ¿Y usted de qué trabaja? Y él le dijo Soy buzo ¿No? Y la del tercero Le pregunta ¿Y usted de qué trabaja? Y le dijo Soy astronauta Y yo le creí Y entonces lo fuiste a ver ¿Te gustó? Me gustó Vino a casa Me agarró la mano Me miró la mano Y me empezó a mirar a los ojos Y me empezó a decir un montón de cosas Que resultaron ciertas Mucho tiempo después ¿Y te dijo lo social? Me dijo que iba a vivir Hasta los 102 o 104 años Bueno, por ahora venimos bien Igual, perdón No le mintió nadie Porque era un poco buzo Era un poco astronauta Era un montón de cosas Ahí era evidente Bien, bien Me encanta Bueno Tenemos que ir cerrando Porque termina el programa Ahora, si quieren venir mañana Hacemos de vuelta mañana O sea, si están bien La estamos pasando Tuvimos ahí como una hora al pedo Podríamos haber venido antes No, no es verdad ¿Cómo no? No es verdad ¿Cómo no? Yo llegué acá a las 10 y 20 De la mañana 10 y 20 llegamos Sí, no, antes 10 y cuarto Bueno, a mí A mí me dijeron Siempre cagaron Gabriel no puede estar más de una hora Con gente ¿Sabés quién es? Yo lo respeté Siempre son los productores Los que cagan todo Escuchame Yo quiero saber Y lo que pasa es que para Hombres Con una banda Con una banda De Con una banda Uno puede hablar 10 horas Porque además son 3 personas Cada uno con historia Historia de la banda Y todo Pero para ir cerrando ¿Cómo? Tenemos que ir a ensayar aparte No, está bien eso Pero escuchá, Catriel Voy a arrancar con vos Bueno ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo estás ahora? ¿Y qué te imaginás para el futuro? Así, 3 ¿Cómo me sentí cuando? Ahora, vuelvo a este momento Ah, no, muy bien Súper La verdad, de verdad No le dijiste nada No le dijiste nada Súper no es nada Súper dice mi hija ¿Querés que te diga verdad? Me sentí que llevaron muy bien Toda la primer parte De las preguntas ¿Querés que te haga un análisis? No, ¿cómo te sentiste? No tenemos tiempo Hablaron de relaciones Mi sentimiento tiene relación Con todo Mi alrededor Y me sentí muy bien Carajo Si no les gustó que digan Me sentí bien Les me expando Pero me sentí bien Cómodo Perfectamente ¿Y cómo estás para el futuro? Bien Muy bien 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 Pero ¿qué querés? Le conté que es un gran entrevistado ¿Qué querés que para el futuro? ¿Cómo estoy para el futuro? Ocupado Más que preocupado Porque si lo que hablás de futuro es Vélez Y lo que viene Estamos ocupados Y entusiasmados Y ocupados Y lleno de adrenalina Y no, pero Y además vas a ver el show desde el escenario Voy a ver el show esta vez desde el escenario Pero aparte de todo eso Requiere Trabajamos un montón No es que nosotros solo vamos ahí a tocar ese ratito Está claro No, no, digo Estamos muy encima de todo Y eso lleva Por eso digo Más ocupado que otra cosa Por ahora Por ahí unos días antes ya liberamos La cabeza ocupada La cabeza y la acción Digamos Porque hacemos cosas ¿Te pasa de cerrar los ojos e imaginarte ahí tocando? Y ya de imaginarte a la gente? Ayer cuando me puse un poco con lo de las entradas Que tenemos que organizar esa parte también Para nuestra familia Y ahí me imagino un poco cuando pensé en ellos viéndome Y todo La idea y vuelta a ese Pero ya te digo Es tanto lo que estamos pensando Que eso salga bien Que bloquea por ahí Lo de imaginarse tocando Y por lo menos en mi caso Bien ¿Diego? Sí, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo la pasó? Ah, no, bien Fantástico No me duele nada Dormí bien Los meniscos también Los meniscos no están Ah, se fueron Se fueron los meniscos Si le querés preguntar a ellos No sé dónde están Donde quiera que estén En Santa Fe ¿En Santa Fe quedaron? ¿Dónde quedaron? No, quedaron Uno quedó en... Esperate, uno quedó en los años 70, 71 Y el otro quedó... Recuperable Por eso es bajista Por ese primer menisco ¿Cuándo fue la foto de Uruguay? ¿Cómo? La foto de Uruguay La foto de Amapola fue en el 2010 Bien No, no Le digo que Diego se rompió su menisco Y a partir de ahí empezó a tocar el bajo Porque si no por ahí jugaba la pelota Bueno, gracias Diego Bueno, a vos Listo A mí no me pregunte porque ya nos dijeron Que nos tenemos que ir Pará con eso Yo lo veía haciendo señas, claro Pará, lo que vamos a hacer es ¿Qué tiene Matías mejor que esto? Terminemos Para hacer Uno tiene que respetar Desde el comienzo del programa Pará un poco Es como que... No, ¿sabés qué? Es como que... ¡Epa! Es como que el telonero... Se paró guardas El telonero dice Venimos muy bien con la gente Para que se calentó Que espérenlo No, no Hay un... Hay un esquedo que hay que respetar Ricardo, vos lo sabés Sí, señor El telonero dijo Me quedo, ¿sabés qué? ¿Qué telonero? Ni pedo En Uruguay tuvimos que sacar un tema Para respetar el horario del resto Les quedan 17 minutos ¿Ok? No Los productores ¿Cuál sacaste? Bueno, la pasé muy bien La pasé muy bien Me encantaron las historias Súper emocionantes Gracias por mí Y muy profundas Gracias Bien ahí ¿Y ustedes cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? Bien 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 Amigos Agradecerle a toda la producción A la gente del teatro A todos Igual Ahí va Bien ahí Me dijeron que Me dijeron que ninguno quiere una foto, ¿no? No No quiere una foto No, ya está Para que no, claro Nos llevamos en la retina Muchos ya tienen más de 10 Este, digo No más de uno Muchos de los que están ahí Bien Gracias a toda la gente del teatro Que estaba laburando desde ayer Con toda la movida Y a la gente de 300 también Que lo ha hecho posible Sí Y a Tamara, Gustavo y Damián Encargados del catering Y el alimento Aquí en el teatro de Flores El living de Divido Total Y decirle a Matías Perdón que nos pasamos ¿Estás por ahí? ¿Nos pasamos? Sí, nos pasamos Pero bueno Un placer Un placer estar conectados Viéndolos de acá Espectacular Un abrazo para todos Ahí va Benísimo Hola Matías ¿Cómo estás? Hola muchachos Espectacular Qué momentazo No, hermoso Hermoso verlo Hermoso verlo a Diego también La sorpresa La sorpresa del día ¿Qué tal? Acá estoy ¿Cómo estás? Aguante, aguante Está muy cambiado Habla mucho Actúa Está extrovertido Excelente Con pateniscos también Pero yo quiero una mención A Manu De Fundación Sí Que hace unas cosas maravillosas Por muchas personas Gracias Aprovechemos Para todas las 50.000 personas Que van a estar en Vélez Que nos están escuchando Y viendo ahora 35 Bueno, otras 35.000 42 42 No le bajes el precio Nos están escuchando Y viendo Cada puerta de entrada Ese día Vamos a estar voluntarios De la Fundación Recibiendo donaciones ahí Así que Qué tipo de cosas Viene bien Alimentos Ropa Abrigo Todo lo que quieran acercar Que esté en buen estado En todas las puertas De acceso al estadio Vamos a estar ahí Así que Es la forma De que tienen de enterarse Desde muy temprano Cuando bien abran la puerta Vamos a estar Lleva la camioneta Me toca flete Y gracias Gracias a ustedes A vos Gracias Ricardo Gracias Diego Gracias Gabriel Amigos y amigas Muchas gracias Divididos Pasó por acá Por Perro de la Calle Teatro Flores Inolvidable Un beso grande Y perdón por la entrega Tarde Seguimos en Urbana Play Chau Somos la radio que ves En Youtube Urbana Play 104